y aquí seguimos en la parte de atrás y aquí tenemos la pista aunque no lo vamos a dar porque no lo sabemos pero para que también se vengan aquí a rodar cuesta 30 pesos media hora 51 horas o o o o Gracias por ver el video. 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 Y volvemos al mismo lugar. Pero ahora nos vamos a ir por el mountain bike. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Hace rato pasamos por ahí arriba y ahora venimos por acá abajo. Un poquito de mountain bike. Vamos a ir. 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 Vamos a ir.